¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empezamos hablando, primero que nada, de Juárez, y es que su partido que jugaría en el día de mañana tendrá que ser pospuesto. Esto debido a la ola de violencia que se ha desatado en el país y que, bueno, después de observar todo lo sucedido, la gente de la Liga MX ha dicho, ¿sabes qué? Mejor lo pasamos para otro día. Así que Juárez y Pachuca tienen fecha pendiente. ¡Hola a todos! De eso habló el director técnico de Jerétaro, pero bueno, ahorita vámonos primero que nada con André Jardín, el director técnico de San Luis, que expresó que en este partido le hubiera gustado poder sacar un mejor resultado, sobre todo porque el empate los frustra. Una vez más se quedan en este ya casi, en este ya merito, y no pueden sacar un resultado favorable. Quedan 1-1, lo cual ya indica para los dos lados que están consiguiendo cerrar jugadas en el ataque. Sin embargo, pues el hecho de que no hayan sacado la victoria para André Jardín es algo que pesa y necesitarán corregirlo de cara a la siguiente jornada. Y Mauro Jerk, director técnico de Querétaro, también habló ante los medios de comunicación. Ahí, bueno, pues primero que nada dijo que ellos no merecían empatar, que ellos merecían la victoria, hicieron lo necesario durante el trámite del partido para conseguirla, y a final de cuentas no se les dio. Obviamente esto solo es una opinión, y bueno, pues el hecho de que se haya dado así el partido, quiere decir que los jugadores no terminaron de aportar lo suficiente para sacar un gol de diferencia a sus contrincantes. Me parece a mí que, bueno, pues el equipo sigue trabajando, funciona mejor. Yo lo decía desde el arranque del torneo, pero son uno de los peores equipos, o son quizá el peor equipo de toda la Liga MX, no tanto por los jugadores, sino por cómo está estructurado y los problemas que traen en la directiva. Precisamente respecto al pasado, respecto a todo lo que tiene hoy por hoy a Querétaro, cómo lo tiene, habló Mauro Jerk, quien espera que se pueda achicar la sanción que existe en el estadio. Recordemos que después de que existiera este problema, esta bronca que hubo en las gradas, en el partido entre Atlas y Querétaro, la penalización tuvo que ver directamente con vetarles el estadio para que no puedan recibir aficionados durante un año completo, cosa que a Mauro Jerk le parece que en este momento ya empieza a lastimar al equipo porque la afición hubiera sido muy importante para meterle presión a San Luis. Por cierto, con este resultado uno por uno, Chivas es el único equipo que sale contento y es que después de esto no hay manera de que acaben en el fondo de la tabla, más allá de cómo les vaya en esta jornada 8. Y hablando de Chivas, bueno, pues empezaron a jugar el clásico incluso cuando todavía no era momento. Resulta que, bueno, pues como bien sabes, el uniforme de titular de Chivas es blanco con rojo, rojo con blanco, como quieras verlo. Y por otro lado está el uniforme de Atlas, que es negro con rojo. Bueno, colores clásicos. Sin embargo, por la parte de atrás, los dos tienen rojo. Chivas, el recuadro general de la parte de atrás es rojo y por eso se acercó a la gente de la Liga MX para decirles que iba a haber una confusión con los uniformes, que no se iban a distinguir bien los jugadores y que entonces mejor Atlas fuera con el visitante. Y claro, ellos al ser locales son los que tienen la palabra en este aspecto. Obviamente tienen que tratarlo con la Liga MX porque la Liga será quien determine si la razón que están dando es suficiente o no. En este caso, la Liga MX consideró que sí pueden llegar a confundirse y por eso es que el clásico lo jugará Chivas con uniforme blanco con rojo y Atlas tendrá que salir con el gris. Y por otro lado, nos mantenemos con los rojinegros que como antes decía esta vez irán de gris. Pero en este caso, vámonos a hablar sobre Diego Coca y es que desde Atlas, desde la opinión del director técnico, no hay por qué considerarse favoritos. A pesar de que Chivas no está teniendo un gran torneo, de hecho está teniendo un muy mal torneo, de todas maneras, ellos tampoco pasan por el mejor momento y por eso precisamente es que necesitan poner los pies en la tierra y trabajar, 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 trabajar hasta conseguir el resultado. Obviamente lo mejor para ellos sería sacar la victoria, pero no está tan claro que puedan lograrlo. Quizá por ahí un empate podría terminar cerrándose entre las dos escuadras, aunque, bueno, pues obviamente siempre tomar las cosas desde la posición de que puedes ganar es algo que ayuda. En las Águilas de la América, el Tano Ortiz tiene ya opiniones sobre los jugadores, empezando con el Cabecita Rodríguez y es que dice que si estamos esperando ver la versión de Cabecita, de Santos o de Cruz Azul, estamos perdidos. Eso no va a pasar en América y no porque no pueda repetirse un goleador de ese tamaño, sino porque el jugador será el Cabecita Rodríguez de la América. Y hay que dejar de presionarlo y hay que dejarlo trabajar para que recupere su nivel, se ponga en el máximo punto y demuestre en la Liga MX por qué ha conseguido lo que ha conseguido. Por otro lado, vale la pena aquí destacar que también habló respecto a su relación con los jugadores. Dice que siempre ha sido sincero con ellos, que cuando uno no va a jugar, él va y se lo dice. Y la oficina del Tano Ortiz para los jugadores de la América está abierta a las 24 horas. Así lo hizo saber el director técnico que, por cierto, también aprovechó el espacio para hablar sobre Roger Martínez. Y es que el jugador ha regresado a los entrenamientos. El colombiano, que tenía ya un rato sin poder estar con ellos debido a la lesión, regresó y en palabras del propio Tano, lo sorprendió por lo bien que trabaja. Vámonos ahora hacia Qatar 2022. Vámonos hacia el Mundial porque empecemos diciendo que hoy estamos a 100 días de que empiece la justa mundialista. Ya está aquí a la vuelta de la esquina y el equipo mexicano empieza ya a pensar en cosas y no solo el equipo, también la afición. Después de que se llegara a cumplir este plazo de 100 días de que era Qatar 2022, varias encuestadoras estuvieron trabajando respecto a cómo ve la gente la posibilidad de que México avance. Y bueno, déjame contarte que es muy mala la impresión que tiene la gente en este momento de la selección mexicana de fútbol, pues creen que no podrán avanzar ni de la fase de grupos. Por otro lado, el Tata Martino es el director técnico con menos aprobación en muchísimos años. De hecho, con menos aprobación en toda la historia desde que se empezaron a realizar las encuestas oficiales. Para terminar y respecto a estas encuestas, tenemos el resultado de que quiere la afición ver a Chicharito y a Raúl Jiménez como delanteros titulares del conjunto tricolor. Por otro lado, vámonos a hablar acerca de Tata Martino y es que el director técnico ya se encuentra en Países Bajos, hizo este viaje, ya se puede subir aviones sin problema, ya está en el viejo continente y bueno, pues ahora toca ponerse a la gira europea completamente. Ya sabes, este trabajo tan complicado que tiene el director técnico de ir visitando a jugador por jugador, verlo, conocer al equipo, seguramente que lo pasen por las instalaciones. Bueno, en general, conocer los equipos y estar con los jugadores de cada uno de los países que se encuentran en Europa y que tienen algún mexicano entre sus filas. Y ya para terminar, vámonos a hablar de cómo estará el asunto de la transmisión en el próximo Mundial y es que, aunque todavía no quedan claras las cifras de cuántos partidos tendrá cada quien, en este momento ya podemos saber por lo menos que Televisa tendrá 40 partidos. 30 de estos partidos serán transmitidos a través de la plataforma digital VIX gratuita, en la que no tienes que pagar absolutamente nada y solo tienes que hacer tu registro. La cosa es que será un poco como YouTube. Saldrán comerciales que ayudarán a la plataforma a retribuir alguna cantidad de dinero. Por otro lado, está el VIX Premium que te permitirá ver hasta 40 partidos que, bueno, pues ahí no habrá comerciales. Esto, de hecho, no es un anuncio, acabo de darme cuenta de que así suena, pero, bueno, solo te estoy contando. La selección mexicana será transmitida tanto por TV Azteca como por Televisa. Por parte de los de La Jusco, es decir, por parte de los de TV Azteca, todavía no queda muy claro cuántos serán los partidos que tendrán y en qué plataformas los distribuirán. Televisa lo tendrá tanto en canales como en la plataforma de streaming digital que te decía hace un momento. TV Azteca seguramente aterrice también varios partidos en su aplicación, la de TV Azteca Deportes, que la verdad suele funcionar muy bien. Respecto a TV Azteca, lo que sí ya empezaron a anunciar es que estarán con la Cotorriza y con el Capi como parte de su equipo principal allá en Catar. Por otro lado, Televisa solo mandará dos equipos de periodistas, de reporteros y de presentadores para allá y otros programas, quizá la mayoría incluso se van a hacer desde Ciudad de México. Y ya para terminar vámonos a hablar acerca de mexicanos en Europa, vámonos a hablar acerca de los jóvenes que ya empiezan a ver actividad de aquel lado del planeta. Hubo varios cambios de mexicanos, como sabrás. Empecemos con Santiago Naveda que toma la decisión arriesgada de irse a jugar a Polonia. A mí me sigue apareciendo un riesgo muy interesante, vamos a ver si le funciona. Llegando allá empieza a tener entrenamientos y hoy ve su debut con el Mietz de Letnica donde terminan perdiendo uno por cero al finalizar el partido. Santiago Naveda habló sobre su debut, dijo que se siente muy bien, que es un equipo que viene trabajando y que él espera adaptarse muy pronto, poder entenderse con sus compañeros a pesar de los pocos entrenamientos que ha tenido hasta este momento. Por otro lado, vámonos a hablar acerca de Tecatito Corona y es que también derrota para otro mexicano a pesar de que el Sevilla se enfrentaba a Osasuna, es decir, en el papel, en la historia, todo nos decía que el equipo andaluz se iba a llevar la victoria, pero pues al final de cuentas no sucede y el Osasuna le gana al equipo que dirige Julen Lopetegui, un Julen Lopetegui que en su desesperación por conseguir la victoria cambia toda la parte de adelante donde sale el Tecatito Corona y bueno, no consiguen a pesar de esto hacer ni un solo gol. Y por otro lado, siguiendo con todo esto, vámonos a hablar de Diego Lainez y es que hoy vio su debut. Este sí ganó, sí ganó Diego Lainez 3 por 0 termina el marcador en el que el Braga hace dos goles temprano en el partido antes de los 20 minutos y el otro sería al minuto 79 después de que ya había entrado Lainez que entró por ahí del minuto 73 entonces ya había entrado llega el gol Lainez da dos muy buenos pases que pudieron acabar en gol pero que a final de cuentas no consiguen concretarse y por eso es que el jugador no se lleva hoy algo a su marca personal pero la verdad es que jugó muy bien y seguramente lo podamos ver de titular en algunas pocas semanas yo creo que quizá para la jornada 5 recordemos que esta es la 2 entonces para la jornada 5 quizá ya pueda ser un tipo más recurrente en la alineación titular y ya para terminar vámonos con dos jugadores que podrían salir del fútbol mexicano empezando por Xolos Octavio Vázquez jugador sub 17 llama la atención allá en Países Bajos del PCB el equipo de los granjeros podría llevárselo eso sí déjame adelantarte no sería en este mercado sería quizá en el siguiente o quizá dentro de un año pero es un hecho que ya lo vieron en selección mexicana sub 17 lo vieron trabajar les gustó mucho y le echaron el ojo para tenerlo bien vigiladito en los siguientes meses por otro lado vámonos con Omar Campos que parece convertirse en una realidad para el Anderlecht lo que podría frenar las cosas allá en Bélgica es el valor de su carta y es que no planean dejarlo salir por menos de 7 millones de euros es lo que se dice en este momento y bueno pues eso no agrada de todo allá en el equipo europeo aunque me parece que no está tan fuera de si la oferta te explico rápidamente por qué bueno pues porque el mercado de Bélgica se está moviendo en cifras altas y por otro lado porque Omar Campos es un tipo que ya viene trabajando desde los 18 años con el primer equipo y ahora siendo muy joven todavía podría dar un salto en el que probablemente sería titular desde el día 1 que esté disponible para participar con el equipo y ahora sí eso es todo por el día de hoy espero que hayas disfrutado mucho de este video no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos leemos y todos intentamos contestarlos ya estoy de vuelta muchas gracias por haber seguido aquí porque bueno pues somos varios los que hacemos el canal como bien saben y me da mucho gusto estar de vuelta aquí con ustedes Manuel estuvo cubriendo los días anteriores y él va a seguir en cascarita matutina así que precisamente mañana tempranito llega video de cascarita matutina 7 de la mañana y luego para la tarde nos vemos otra vez aquí y ahora sí eso es todo nos vemos mañana hasta entonces en la próxima ya nos vemos